Oye, tengo que admitirlo, en realidad no estás tan indefensa. Eso fue muy... impresionante. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Entonces, Flame, ¿de dónde vienes? ¡Wow! ¡Wow! Eso no, preciosa. Nada del pasado. Sin embargo, estoy cada vez más interesado en el tuyo. Ahora, no hablarás de tu cabello, lo sé. ¿No? ¿O tu madre? ¡Ah, ah! Preguntar sobre tu rana me asusta. Camaleón. Lo que sea. Esta es mi pregunta. Si quisiste ver las linternas toda tu vida, ¿por qué no fuiste antes a verlas? Ah, bueno... ¿Lim? ¡Rápido! ¡Lim! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quiénes son? No les caigo bien. ¿Quiénes son? Tampoco les caigo bien. ¿Y ese? Hay que suponer por el momento que a ninguno de aquí le caigo bien. ¡Ten! Esperé un largo tiempo para eso. ¡Ajá! 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 ¡Vá! ¡Oh! ¡Fabuloso! Tengo que conseguirme uno de estos. ¡Ja! ¿Te digo algo? Creo que nunca hice algo más extraño ¿Te parece dos de tres? ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Cuidado! ¡Ja! Deberían ver sus caras porque se ven... ¡Ridiculoso! ¡Rablo, precioso! ¡Salta! ¡Trud! ¡No! 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 ¡Suscríbete!